Mirá, lo que importa no es si transpirás, lo que importa, no es lo que te cuento, lo que importa es que, sea la hora que sea, hay que terminar esta vida. ¡Chicos no! ¡Esto es! ¡Easy up! ¡Hace mucho calor! ¡Easy! ¡Los escucho! ¡Easy up! Sea la hora que sea, a pesar que pelean por ciertos pensados, la bella quiere que la lea y yo, que no es el dinero que pago, acá si nos va a transmitir que sacamos el clín que piedra levantamos, si la guacha quiere que se empique, ¡No! ¡Oh! Sea la hora que sea, sea la hora que sea, sea la hora que sea, hay que terminar la tarea, preso que anda en la derea, hacer los flojes de la arena, hacer los flojes de la arena, hacer los flojes de la arena, En fin hay condición, 24 horas como nuevas Que me dicen que no veo sonar alto, entretando susurro Que no me creen tanto, yo también llenando como un chulo Y no sé lo que están interpretando, yo ando, no sé que bailas en choco Que me dicen que no veo que yo juego, no es más rico como un loco Venir hacia dos a las personas que no sufren del reloj La vida es un momento, nada más, no sé si uno, uno, dos Ponme a la puerta y la mano, hermano, no te van a dar cuenta Pero para el sucio te entraron, para otro ni se acuestan Que están redondando las apuestas, dentro de la sombra, fuera del sol Y algunos la están perdonando, en una terraza bronceando al choc Ellas pasean, no te conjo y choca, y no te conjo y choca Y en la tarde de música va a dar yo Sea la hora que sea, sea la hora que sea Sea la hora que sea, hay que terminar la tarea Se lo que hace la peda, hace los coquetas de la tarea Termina la condición, 24 horas conmueva Y que sea la hora que sea, sea la hora que sea Dice que sea la hora que sea Hay que terminar la tarea Se lo que hace la peda, hace los coquetas de la tarea Termina la condición, 24 horas conmueva Y que sea la hora que sea, sea la hora que sea